¡Quieto! ¿Qué pasa, oficial? Claudio González está detenido por violencia de género. Sí, amiga, ya. Estoy lista para la fiesta de disfraces. En 15 llego. ¿Qué se ve en el Selexa Rominá? Que esto te sirva de lección para no volver a vestirte como una puta. La próxima te mato. ¡Quieto! ¿Qué pasa, oficial? Claudio González está detenido por violencia de género. No, yo... Yo podría hacérmela distraída como que no le vi, pero le costaría. Te doy todo lo que tengo. No quiero que me dé plata. Quiero otra cosa. Al piso. 100 lagartijas. 100 más. 100 más. No aguanto más. 100 más o la cárcel. Dale, basura.